¡Hola a todos! Sean... ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¡Ah! Un efecto de luz. ¡Hola a todos! Sean bienvenidos a Emily Quiere Jugar. Unos jovencitos me han recomendado este juego en mi grupo de Facebook. Cabe recalcar y cabe recordar, siempre, nunca está de más, que si yo no... Porque ya me están diciendo lo que va a pasar. Van a desaparecer las cosas y los juguetes. Cabe recalcar que sí, realmente este juego está hecho para que yo me asuste. Por algo me lo están recomendando. Lamentablemente, si es que no me llevo a asustar, el que tiene la culpa no soy yo. El que tiene la culpa tampoco es el creador del juego. El que tiene la culpa van a ser los jovencitos que me recomendaron jugar esto. Así que... Ojalá hayan elegido correctamente. Guerra avisada no mata gente. Bueno, empezamos con este juego porque yo no leo instrucciones. Eso es para maricones. Espero que sea un juego rápido y me lleve directo a la acción. Porque no estoy... Hola. La pizza está acá. Ah, chucha. Somos un repartido de pizza. Una muñeca. Ok, un ratito, un ratitín. Un ratitín, un ratitín. Esto está mal. Sí, espérate un rato. ¿Y por qué me sacan de la casa, huevón? Solo ha habido las opciones. No puedo controlar mi sensibilidad ni el brillo. No puedo controlar mi sensibilidad ni tampoco el brillo. Ok. No puedo controlar la sensibilidad del juego y tampoco el brillo del juego. Hola. Bueno, el pizzero es un... Pobre... Cojudo, huevón. A ver. Empezamos. Ok, el pizzero llegó a la casa y le cerraron la puerta. Ahora, ¿a quién le trae la pizza? A la puta Emily, pues. ¿Quiere jugar? Es una fácil. A ver, ¿cómo funciona esto? No me dan los botones, no me dan las instrucciones. Así me gusta. ¡Ajá! Clic derecho para apagar la luz y que aparezcan quizá monstruos, ¿no? Ok. Estás, huevón, tú. ¿Tú crees que yo voy a apagar la luz? Ok, bien. Ajá, se abre de la nada. Efectos sumamente corrientes y simples. Abro las puertas con clic derecho. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta mierda? Mira, pantalla azul, huevón. Hay que poner el técnico... Falta el técnico que arregle la computadora. Ahí está. Ok, ok. No hay nada. Solamente un cuarto. Listo, listo, listo. Ok, pero como que... Ok, puedo correr con chip... Mierda. Gracias, gracias por abrirme la puerta. Maldita hija de puta. Ok, listo. Pero no tengo linterna. No veo un carajo, huevón. El duende verde, huevón. El duende verde. Se rió el duende verde. Ay, el baño. Qué bonito. Mierda, esto está más limpio que mi cuarto. Se está riendo el duende verde. Ok, ¿de verdad quieren que me asuste con esta estupidez? A ver, espérate. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? O sea, tengo que ir investigando el lugar. Lo que no me gusta a mí. O sea, investigar el lugar como un pobre imbécil. Poco a poco, toda esta casa. Mierda, ¿pero qué casa para más grande? De huevón. No mames. Ni Albert Einstein tenía una casa así. Vamos a jugar a la madrugada. Maldita sucia. Bueno, eso me decía mi ex. Así que te entiendo, Emily. Uy, ¿qué es eso? Un efecto. Ahí estás, te agarro. Nadie nos puede ayudar, dice. Nunca vas a encontrar la entrada para que nadie pueda encontrarla. Nunca vas a encontrar la entrada. Ok, listo. ¿Pero para dónde voy, hija de tu puta madre? Ah, mírame. ¿Qué pasó? ¿Perdí? No mames. Hija de puta. Hija de puta. Desgraciada. Corriente. Fácil. Asquerosa. Sucia. Pastrula de mía. Oye, espérate, 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 espérate. ¿Por qué perdí? No entiendo. No me hagas empezar desde que me llevo a la casa. Con la pizza. ¿Es en serio? Tu pizza está aquí. ¿Qué vergas tengo que hacer entonces? Emily, desgraciada. Oye, espérate. No, entonces, ¿qué tengo que hacer, huevón? No mames. O sea, ¿me caí al sótano y muero? Yo pensé que iba a continuar la acción. Ok. Ok, acá Emily se va. Pero es que no tengo ni una linterna, huevón. Mira. Se tira. Ah, o sea, si yo me caigo, muero. Entonces, no tengo que ir por ahí. Entonces, ¿pa' dónde voy, huevón? Ay, mierda. Se apagó todo. Ok. Pero entonces, ¿pa' dónde voy? Si no... Si ahí me mata. Ay, hija de puta. Esa era una muñeca. Huevón, es que no se ve un carajo. Mierda, la luz ya... La luz no funciona. Ah, no, sí funciona. Pero solamente esta parte. Y este cuarto no se ve un carajo. Oye, pero es un poco incómodo esto de andar muriendo y empezando todo de nuevo, ¿no? No tienes... Es estúpido, huevón. Porque recordar... Tienes que recordar todo. Es un copy-paste. Es... Hola. La concha de tu madre. Toc, 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 dice la... Mierda, esto tiene más screamer que... Que la patada. Espérate. Ok, pero yo he pasado por acá ya. Ay, la concha de tu madre. No me puedo agachar en este juego estúpido. No me puedo agachar. Hijo de puta. Hijo de puta. Y desapareció. Ya, pero es que no entiendo, marica. ¿Para dónde vergas tengo que ir, huevón? ¿Cuál es el objetivo? No me hago un objetivo... Yo me encargo de mis amigos. Los hago bonitos. Ok, listo, sí. ¿Para dónde voy, huevón? Ok, notas. Mira, más notas. Look. E o right mouse button. Interact with objects. Ok. Sí. Sí, ya, 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 ya me dio una vuelta a toda la casa. Ahora, ¿quién me va a dar la vuelta a mí, huevón? ¿Quién me da vuelta a mí? ¿O a quién tengo que dar vuelta? A Emily. Acá hay que hacer algo, huevón. Pero es que no se ve nada. No hay nadie que nos ayudará. No hay nadie que nos ayudará. Esta casa tenía un baño en la casa. Hemos hecho un lugar para Emily abajo. Mi esposa escondió la entrada para que no hay nadie que encontrársela. ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? No mames, ¿qué hago? ¿Cómo la burlo? ¿Cómo la ataco? ¿Cómo la mato? La pizza está aquí. No mames. Agarro la linterna. Agarro la linterna, listo. Ya. Y ahora, la babosa está acá abajo. ¿Cómo voy a escaparme de ella? ¡Ey! Pero... ¿Cuál es la gracia del juego? No. Vale. Vale. Vale, que no entiendo un orto, huevón. No entiendo un orto, huevón. ¿Qué verga hay acá? Va. Un baño. ¡Ay! Oye, ¿tú me estás jodiendo, mamá huevo? ¿Qué mierda quieres que haga acá, huevón? Si no tengo un objetivo claro, no me dices Anda acá, ¿qué hago? Vete a cagar Vete a cagar, huevón Es un juego lleno de puertas Que me asustan ¿Qué hago? Adivino Me estás cargando No, me estás cargando Y ahora de la nada sale un reloj ¿Ahora por qué sale un reloj? ¿Por qué sale un reloj de la nada ahora? Coño de su madre, huevón Qué verga Con este juego, man Hijos de su puta madre La niña está de mierda, está metida en las puertas Y yo ¿Y yo qué voy a hacer ante eso? ¿Para dónde tengo que ir? Aquí estaba la puta Bueno, ya no está más Pero la puta estaba ahí Me estás jodiendo Es que el juego es muy random Es como que Cambia mucho Toda la retrospectiva Cada vez que mueres O que uno muere Cambia todo, huevón Cambia absolutamente todo No es lo mismo Hija de perra No la mires, dice Sí, sí, sí El sótano Pero es que si bajo el sótano de nuevo me va a comer Me va a agarrar a besos No se puede abrir esta mierda Si bajo el sótano me va a comer a besos nuevamente Pero, marica, si ¿Para qué ponen un sótano? Igual me va a hacer daño, huevón ¿Para qué pones el sótano? Qué estúpido Una última más Nada más Yo no entiendo que me mandan jugar, huevón ¿Qué quieres que entienda de este juego? ¿Qué es lo que quieres que entienda de este juego? Que interactúe con todas las cosas Vete a cagar, huevón Vete a cagar No estar interactuando con todo Estás Loco Estás Demente Estás loco ¿Qué es esto, huevón? No hay nada acá ¿Qué? ¿Cuál es mi objetivo? Morir, siempre Ese es mi objetivo Que me asusten siempre ¿A quién tengo que seguir? ¿A quién tengo que agarrar? Cuido a mis amigos Los mantengo bonitos La concha de tu madre Oh, mándenme jugar cosas con sentido Por favor Cosas coherentes No estas cosas que no tienen final Solamente asusta, asusta, asusta Con screamer Y nada más Porque no tiene un concepto este juego El que lo ha creado no tiene cerebro No tiene sesos Entonces, por favor Dejen de estar aconsejándome Este tipo de juegos estúpidos Porque Güey, ¿de verdad? ¿Qué es esta verga, huevón? Estamos en una casa Dando vueltas como imbéciles Una niña se va al sótano Bajo al sótano y me mata O sea, ¿y cuál es el sentido de eso? No entiendo ¿Cuál es la coherencia de eso? Ahora se han apagado Todas las luces de la nada, huevón Se ha ido la electricidad De toda la casa ahora ¡Ay! ¡Hija de perra! ¡Vente a cagar, puta asquerosa! ¡Cucardas, huevón! ¡Prostituta! Apoyame con un dólar en Patreon Dale like a mi fanpage Seguime en Instagram Y en Twitter Para comunicarnos todo el día Ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón ¡Cucardas, huevón! ¡Cucardas, huevón! ¡Cucardas, huevón! ¡Cucardas, huevón! ¡Cucardas, huevón!